Al final no logra controlar Cariacó González la pelota, pero también Junior de Barranquilla empieza a apostarle un poco también a ser reactivo cuando el cuadro de Bucaramanga es el que tiene la posición de la pelota. Viene Gonzalo Lencina, va a Bucaramanga, el toque al espacio vacío para Reina y puede ser, viene Javier, viene Javier al arco, salva de manera fenomenal Viera, guantazo de oro, el as, el uno, guanta de acero, nervio de acero para Mario Sebastián Viera, era el primero para el Leopardo. Era el primero para el equipo, pero la idea de poder desbordar por esa banda ya empieza a ser un patrón de Atlético Bucaramanga que empieza a hacerse fuerte, retrocede Javier Reina que es el hombre que empieza a tener los circuitos de juego cuando aquí había un error en salida y posteriormente vemos la repetición de lo que fue la clarísima opción de Javier Reina, que entre Lencina y Reina ya se empieza a ver el tándem ofensivo más productivo en el inicio de esta liga de Tleti Mayor porque ambos asistieron, Javier Reina a Lencina en el duelo que ganó Atlético Bucaramanga 2 a 1 ante los Sopitas. No le quería devolver el favor, salen.